Welcome to the remix, y supera La mano arriba, sin tu razón, dame media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar, yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado, quien es el tigre a perder a jugado Cururo, morena, conmigo te pega, de lado a lado, de lado a lado Dile, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Dile, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo, balanza, llama locura ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Hoy, 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 hoy Es para quebrar, Cururo, vamos danzar, Cururo Hoy, 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 hoy Seja moreno, loira, venga a danzar, Cururo Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y Sci Clube, duro, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Y Sci Clube, duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al beber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro La mano arriba, sin un beso A media vuelta, danza que duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Por la cabeza, danza que duro Siente el calor, fuego del sol como que te quema, nena Cuerpo y sudor, ritmo y sabor Mueve esas caderas, arena, playa y roma No te olvidan ya todas tus penas Y dejan que la music corra por tus penas Riding up in my fancy car, I'm sure you know But I gotta keep it going I'm loving the way the women treat me That's why I wanna keep it going Staring up and down, I was all around Wanna put it all on me But I'm not alone, I went down, I'm hard and all my homies To all my sexy ladies Put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies Put your hands high if you know you're sweet as candy Sing along La mano arriba, sin un beso A media vuelta, danza que duro No te canse ahora, que tu solo es pensado No me la cabeza, danza que duro No te canse ahora, que tu solo es pensado